Una persona que podría ayudar a la investigación policial es Trevor Rhys Jones, el guardaespaldas personal de Dodi Al-Fayed. Aún se encuentra recibiendo tratamiento por las lesiones en la cabeza y los pulmones sufridas en el accidente. Fui a ver al guardaespaldas varias veces al hospital. Me vestí diferente cada día. Cambiaba mi cabello a diario. Y usaba una entrada diferente para asegurarme de que no me viera ningún periodista. No iba para interrogarlo. Yo solo iba para saber si él se encontraba bien, hablar un poco y ganar su confianza. A menudo en accidentes violentos como este, las personas se acuerdan de lo que pasó antes, pero después, en blanco. Aún teníamos esperanza. Hay pequeños recuerdos que vienen en fragmentos. No teníamos casi nada. Nos cuenta que estaba trabajando en el Ritz y se encontró con el señor Paul en el bar. Recuerda que todos estaban en el auto y se detuvieron en un semáforo en rojo. Los paparazzi ya estaban allí. Paul aceleró. Recuerda que aceleró a fondo. Y eso es todo. Nada más. Una de las pocas cosas que él aún tenía en su memoria es que oía los gemidos de la princesa en la parte de atrás. Dios mío, ¿qué pasó? Dios mío, ¿qué pasó? Los investigadores de París estudian la posibilidad de que otro auto estuviera implicado en el accidente en el que murió la princesa. Un periódico británico indica que un tercer hombre dice que vio un auto negro salir a toda velocidad del lugar del accidente. Según fuentes policiales, en el túnel donde murió Diana se encontraron trozos de una luz trasera y restos de pintura que no corresponden al Mercedes. En Francia, las investigaciones son secretas. No se revela nada a la prensa. Todos los días habían pseudo-revelaciones. Y algunas revistas vivían de esas primicias. Si se decía algo en los medios, nosotros investigábamos, porque nunca se sabe. Eso era parte del juego. Necesitábamos un descanso. Había testigos y escuchamos muchos, muchísimos. Pero faltaba ese testigo, ese que nos diera vuelta todo, el que nos dijera todo lo que buscábamos, el que dijera todo, que vio todo bien de cerca. Estaba tranquilo. No creo que haya estado caluroso porque las ventanas no estaban abiertas. Volvíamos a casa después de comer a eso de la medianoche. Cruzamos el túnel del alma. Recuerdo que vi la hora, eran entre las 12.20 y las 12.25. Al llegar a donde teníamos que cruzar, salió un auto del túnel. Un Fiat 1 blanco. El conductor estaba obsesionado con algo en sus espejos. Vimos que miró hacia la izquierda y al centro y ajustaba el espejo retrovisor. Nos ignoró por completo. Y se notaba que tenía miedo, estaba asustado. Aceleramos un poco para intentar adelantarlo, pero el auto seguía acercándose a nosotros. Comencé a mirar todo el auto. La luz trasera estaba rota y había arañazos en el lado izquierdo. Luego miré hacia adentro del auto. Y vi que había un perro con un bozal anaranjado. El conductor tenía la piel bastante oscura, pero era de noche. Y no recuerdo que alguna luz nos iluminara. Noté que su piel estaba bronceada. Y su cabello era negro y muy corto. No recuerdo su rostro, pero sí sus ojos. Por fin, algo concreto. El auto que chocó con el Mercedes. Ella recuerda a la matrícula, como el oeste de París, código de área 78 o 92. Así que centramos nuestra búsqueda en esas dos áreas. La testigo describe a un conductor enfocado en sus espejos. Entonces, se trata de alguien que vio algo en el túnel. El conductor de este Fiat Uno es un testigo crucial. Todos tenían sus muertos. Los ingleses tenían a la princesa. La familia Al-Fajer tenía a Dodi y nosotros teníamos a nuestro amigo Henry Paul. Fue muy difícil para mí, pero fue más difícil para sus padres. La prensa se acercó a filmar nuestro dolor. Creían que el culpable de todo era Henry. Yo no lo veo así. Henry no fue responsable del accidente. Algo más hizo que ese auto se estrellara contra ese pilar. No fue culpa de mi amigo y estoy convencido de eso. Es asqueroso, de verdad. Pienso que aquí todos... todos parecemos... bueno... no lo sé... delincuentes. Haces lo que puedes con el rostro que tienes y esos eran los nuestros después de dos o tres días. Esta foto salió en la prensa británica. Y después de eso hubo mucha presión. Las personas me llamaban por teléfono, venían a buscarme, estaban los medios afuera de mi casa y en todas partes. Como dicen, uno cae en su propia trampa. Conozco todo ese proceso a la perfección y... también sé muy bien cómo funciona... la prensa. Yo... soy uno de ellos. Se extendió como un reguero de pólvora por toda Europa. Todos pensaban que la prensa había matado a la princesa Diana. Pero yo no tuve nada que ver con eso. Estaba... implicado en la historia casi sin que yo lo supiera. Así fue. Las personas viven su vida, pero... al mismo tiempo también viven de fantasías. Les gusta ver... las celebridades y todas esas cosas. Eso es lo que les gusta. Se hacen una idea de lo que es el mundo. Y de repente todo se desmorona y por supuesto que... todo cambia. El único sobreviviente del accidente en que murió la princesa Diana abandonará el hospital francés e irá a Gran Bretaña durante el día de hoy. El guardaespaldas, Trevor Rhys Jones.